Muy buenas friquicillos del Averno Bienvenidos a una nueva saga de vídeos De estas que hago cada tres días Porque no paro de hacer cosas nuevas, cago en la puta Hoy voy a haceros un vídeo Una saga de vídeos bastante especial Que tenía tiempo y hace tiempo de hacer Sobre tiempo de hacer, tiempo de hacer Muy buenas friquicillos del Averno Bienvenidos a una nueva unión Hoy quiero haceros un... Cago en la puta, la puta Pues la saga que vamos a comenzar hoy Es sobre traducciones mal hechas De animes o videojuegos Como todo el mundo sabe El idioma japonés es muy raro Y es muy diferente Y hay muchísimas cosas intraducibles Pues yo a lo largo de los años Bueno, como sabéis, por si no lo sabéis Llevo 15 años viviendo en Japón, sé japonés No es que sea un mega experto filólogo Del idioma japonés, por supuesto Pero 15 años viviendo aquí Pues sí, por supuesto, sé japonés Como un japonés más Juego a videojuegos toda la vida Estoy viendo animes Por lo general en japonés solo Sin subtítulos ni nada Pero bueno, de vez en cuando juego Algún jueguecillo que sí Que incluye subtítulos en español Y de vez en cuando mis ojos Se van a los subtítulos Y leen cosas muy extrañas Y he decidido recopilar de vez en cuando Cuando vea alguna cosa rara de esas Y comentároslo como curiosidad Porque la verdad es que hay algunas cosas muy curiosas No quiero decir que sea mal trabajo De los traductores que traducen mal Que lo han hecho mal Sino más bien muchas veces son cosas Que no se pueden traducir O que por alguna razón desconocida para mí Decidieron cambiar el significado Y decir otra cosa Yo hoy os voy a hablar del Dragon Quest X De una parte... O X, no, XI, perdón Dragon Quest XI No había jugado ningún Dragon Quest Y el XI es el primero que estoy jugando en mi vida Y llegamos a una parte muy curiosa Donde hay una pequeña conversación Entre varios personajes Que cambian prácticamente del todo Lo que va poniendo en los subtítulos Con lo que están diciendo ellos Tiene sentido porque son cosas Que no existen en español Son conceptos muy raros Y hoy os los voy a explicar, ¿vale? Mientras vemos el vídeo, ¿vale? O sea que me voy a poner yo en una esquinita Si habéis jugado al Dragon Quest XI Pues posiblemente conoceréis este personaje Y si no, igualmente es una curiosidad Que yo creo que os puede gustar Trata sobre... Este tío de aquí Que como podéis ver en los subtítulos Lo llaman Servando En español decidieron llamar a este hombre Servando Cuando realmente en japonés Si lo veis, los que sepáis un poco de katakana En la esquinita ahí En japonés se llama Silvia Silvia ¿Vale? Y esto es un detalle importantísimo Para entender todo lo que va a pasar aquí Porque resulta que este hombre Es un hombre Pero es okama O sea, es un hombre que es como si fuese mujer Habla como una mujer Y actúa más o menos como una mujer ¿Vale? Pero parece que en la versión española Como que no quisieron dejarlo muy claro eso Porque... Digo, el nombre de Silvia Es un hombre de mujer 100% Este hombre originalmente no se llamaba así Él mismo se cambió el nombre A Silvia Pero no En español lo vamos a poner Servando Para que parezca un macho ibérico De momento esto Bueno, está bien Igual que lo que dice en español Lo dice en japonés Mira Venga, escuchadme todos ¿No? Bueno, está bastante bien traducido Casi literal Vale, aquí no tengo que decir nada Pero bueno Bueno Por ejemplo Aquí es la primera vez que él dice su propio nombre Silvia no Yakume Vale, aquí solo lo cambian un poquitín Silvia no Yakume Yakume es como el objetivo Silvia está diciendo Ese es el objetivo de... Es mi objetivo en la vida Bueno Vale Sigue siendo un detalle muy mínimo Pero atentos a la que viene ahora ¿Os habéis dado cuenta Que en japonés acaba de decir Una parrafada Y en español solo lo has puesto Tienes razón Serbia Estamos contigo Ese es el otro Otra vez Vale Y aquí empieza ya Toda la diferencia ¿No? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está diciendo este tío en japonés? Pues está diciendo algo Totalmente diferente Aún tienes razón Serbia Estamos contigo Aquí la gracia De toda esta historia Como digo Es que Silvia es un Okama Es un hombre que habla como una mujer Y actúa como una mujer Y con esa forma de explicar Lo que ha explicado Hace que todos Los hombres Se vuelvan gays Podemos decir entre comillas Entonces Él dice Silvia San Otra vez Silvia San Vale, primero Silvia San Primero le llaman Con San Con respeto ¿No? Pero Dice No, no, no Silvia Onésama Y aquí está la coña Le está llamando hermanita Onésama Bueno, hermana Hermana mayor Pero de forma muy respetuosa Onésama Silvia Onésama Vale Es una forma Y Ya esto sí que deja 100% claro Que se están refiriendo Ya como una mujer Cosa que en español Pues parece que No, no podíamos No podíamos decir Hermana Hermana Silvia ¿No? Como en plan Hostia Que es de gays No, no Esto no puede salir En un juego para niños No, no lo sé Mira que hablan tanto De que Joder Hay que ser más abiertos Y ya que la homosexualidad Es algo totalmente normal Y luego Te cambian los subtítulos Para que No se parezca Que son realmente gays No, no estoy seguro Que está pasando No sé por qué Quitaron toda la gracia Esto es cierto Que es difícil de traducir Pero podrían haberlo hecho De alguna forma Que dejase claro Lo que nos están expresando aquí Y seguimos Si, si Fijáis en el tono Y ya pone una vocecilla Un poco de chica Como dice Vale, le pone la vocecita Ya un poco como de pito Y un detalle importantísimo aquí Que este hombre Ya de repente De sí mismo Dice Es la forma súper femenina De decir yo Los hombres normalmente No dicen eso Dirían Pero ella dice Déjame ayudarte A mí también Vale, no es Estamos contigo Literalmente Si hubiésemos querido Traducir esto Con subtítulos normales Hubiese dicho Señor Silvia No, no, no Hermanita Silvia Por favor Déjame ayudar a mí también Algo así hubiese sido Pero no solo se queda en este Por supuesto Siguiente Aquí Bueno Esto realmente Solo dice Sasuga Oyabun Oyabun es como Le llaman a este Que era como el jefe De esta pandilla Oyabun es una forma De decirle Ah, qué buena idea Jefe Bueno, sí, buena idea Jefe, vale Ese sí está exacto Usaremos Servi Vale Aquí es la forma más cercana Que vieron De cómo hacemos Que le van a cambiar De llamar Ya no le llaman Servando Servi En japonés Está diciendo Qué buena idea Solo está diciendo Ah, qué buena idea ¿Ves cómo ha cambiado la voz No hace falta entender japonés Para entender Cuando están hablando De forma normal Y cuando cambian el tonecito A Ah, ahora estoy hablando así ¿No? Un poco en ese plan Vale Una vez más Aquí solo está diciendo Yo también estoy contigo Servi Vamos a salvar el mundo Ya En japonés No dice eso Ahí está la magia Ore Empieza diciéndose a sí mismo Como un hombre Ore Ah, no, no Dice No, no Atashi Y ya cambia A la atashi Una vez más Ore Ah, no, no, no Atashimo Yo también Onesamato Onesamato Con mi hermana Issoni Ikua Ikua Ese wua final También es una forma Muy femenina De hablar en japonés Ikua Vale Ya entiendo Que esto era imposible De poder traducir bien esto Como hacer Como No tenemos una forma En español De hablar Como chica Y como chico Claro Los hombres y las mujeres Hablamos igual en español En japonés Se puede cambiar muchísimo La forma de hablar Y por eso Este estilo de cosas Entiendo que para los traductores Tiene que ser súper jodido Y ahora que hacemos Como coño metemos esto aquí Pues nada Vamos a salvar al mundo ya Y ya está Pues yo también estoy contigo Servi Vamos a salvar el mundo ya Le quita totalmente La gracia de esta frase Que él estaba empezando A hablar como un hombre Y cambia Ah, no, no Que ahora hablo como una mujer Este me encanta Sí, digo Yujo Sí, digo Yujo Este dice exactamente Lo mismo que los anteriores A empezar diciendo Oira Que es otra forma Súper informal De decir yo Y dice Ah, no, no Oira no Atásimo También cambia la atasi También estaba hablando Como un hombre Ah, no, no, no Ahora voy a decir atasi Yo también Pero en español Sí, digo Yujo O sea, es que no tiene Ningún sentido en español Si tú no entiendes nada de japonés Y ves esto en los subtítulos Sí Digo Yujo Pero Ah, bueno Espera Yujo No sé si queda un poquillo Gay Vamos a pensar ¿No? Entonces es como que han intentado Darle la coña De que está diciendo un sí Ah, no Yujo Yujo Pero queda súper cutre A mí me queda súper cutre Lo siento Ves aquí han traducido Como, ay mis niños Ustedes no se hacen idea De cuánto significa esto para mí Este desfile Lo va a cambiar todo Y aquí en japonés Realmente sí le meten Un poco de significado diferente Dice Kyokara A partir de ahora Anata Tachiwa Atashino Nakama Vale Vosotros A partir de ahora Mi Nakama Muy de One Piece Mis compañeros Pero se queda un poco Un segundo pensando Dice Zo Taizetsuna Nakama Como, no, no No sois simplemente mis Nakamas Vais a ser mis súper Nakamas Mis amiguitos del alma Y una curiosidad Que esto ya sí que es un mini detalle Que solo tiene Que hay que saber mucho japonés Y fijarse mucho Si vemos los subtítulos Y solo si solo sabéis japonés Pero el primer Atashino Nakama Cuando dice Nakama Lo pone en kanjis Pero cuando vuelve a decir Taizetsuna Nakama Ese Nakama Aparece en katakana Si sabéis un poco de japonés A lo mejor diríais ¿Esto qué coño significa? Realmente no significa nada No sé por qué Parece que cuando se habla Un poco en modo gay Se usa bastante el katakana Eso sí que a mí Ya se escapa de mi control totalmente Pero Solo con ver esto Yo entiendo que Primero estaba diciendo Un Atashino Nakama Un poco más La palabra Nakama Como algo serio Y ya decide No, no Ya no es simplemente Nakamas Como tal Si no es algo más personal Algo más Todos vamos a ser aquí Onesamas Y por eso pone el Nakama En katakana Ves aquí Bueno, eso sí Es exactamente lo mismo Vale, más o menos Y lo del nombre En español lo tradujeron Los soldados de la sonrisa En japonés Lo llaman Silvia no Yodasuke Paredo ¿Cómo traduzco esto? Pues no lo sé sinceramente Pero no es los soldados de la sonrisa Sino es Primero Paredo Es un desfile ¿Vale? Porque esto es lo que hacen Es haciendo un desfile Por ahí Ni soldados, guerreros Ni pollas La traducción más literal sería El desfile A partir de hoy Nos vamos a llamar El desfile De los salvadores Del mundo De Silvia ¿Vale? Eso es literalmente Lo que ha dicho Pero parece que en español Pues poner El desfile El desfile De los gays No quedaba bien Por cierto Todo esto es un poco Una coña Al desfile del orgullo gay También Porque las plumas Que le ponen Y como van Ahí todos bailando Y eso es como Yo creo que los japones Intentaron imitar Un poquillo eso Pero los españoles Decidieron traducir esto Como los soldados De la sonrisa Como si fuesen Toguerreros Bueno, es verdad Que van dando de hostias Toguerreros Me encanta Como se ponen todos A bailar O sea Si los españoles Querían intentar Que esto no pareciese Que se están volviendo gays Yo no sé Con los subtítulos Vale Pero ya me dirás Todos bailando Como mola En fin Aquí en español Están Jerry gritando Yuhu Somos los soldados De la sonrisa Yuppie Más que un poquito Toque gay Parece que les quieren Dar un toque Niños de 5 años Sinceramente Yuhu Yuppie Yuppie Joder Eso lo decía yo Cuando tenía 6 años Pero bueno En japonés ¿En japonés qué dicen? Porque como están gritando Todos No me había fijado En los subtítulos Pone Kya Onesama Nice idea Vale No lo había escuchado Y no lo había leído Están diciendo Primero el grito Kya Un grito muy de chica Y luego Onesama Otra vez Hermana Hermana Nice idea Una buena idea Qué buena idea Vale Realmente están gritando Ah qué buena idea Qué buena idea Solo que lo han puesto En katakana Nice idea O sea del inglés Digamos la palabra Porque queda más cool Sekaini Sekaini Vale Aquí está diciendo Al mundo Atención En japonés Mola muchísimo más Están gritando Vamos a devolverle El mundo Vamos a devolverle La sonrisa al mundo Pero en español Decidieron Ponir Ponir Allí vamos Allá vamos Allá vamos Mis cojones En fin Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado Esta curiosidad Y Como decía al principio Si conocéis de algún otro videojuego Si sabéis un poquito de japonés Y jugando un videojuego Viendo algún anime Os habéis dado cuenta De que lo que decían en el anime Era bastante diferente A lo que ponían en los subtítulos Sobre todo Si son subtítulos oficiales Quiero decir O sea en Netflix Y demás Porque si eso ha hecho Por fan Eso cada uno puede poner Lo que quiera Pero subtítulos oficiales Es que algo se ha puesto a la venta Y se vende Con ese tipo de subtítulos Es para analizarlo un poco Y decir ¿Por qué se os ocurre poner esto? Amigos de Alarma Yo tengo como mínimo Dos ideas más Para algún posible futuro vídeo Pero Seguro que hay Infinitos de juegos Y de animes Con unas traducciones Súper raras O sea que Por favor Pásadmela en los comentarios Y si os ha gustado esto Puedes compartirlo Y esas cosas Para que me vea más gente Y otro día Más Y mejor Recordad que hago directos En la plataforma Morada por hoy Vida Todos los martes Los jueves Y sábados y domingos Charlando de Japón y demás Y entre semana Jugando a juegos de Play 2 Que perdón Los tengo por aquí Si tenéis cuenta El Star Offenders Al 10.000 Y a juegos muy raros Últimamente Se jugando unos cuantos juegos raros Y nos lo vamos a pasar muy bien Aquí En Japón Adiós